pan para gente con falta de voluntad bueno, como parte de mi campaña en contra del sorete del osito bimbo he decidido compartir mi receta de pan para gente con falta de voluntad este es un pan fácil porque se hace así un cacho de azúcar un cacho de levadura seca cualquiera tipo eso y se pone en un frasquito de Bauhaus para que se sepa que somos gente de cultura y se está, se revuelve tengo como 300 mililitros de agua tibia, echo un chorro y se revuelve como quien prepara la cocoa no se pone demasiada agua porque como cuando hacemos cocoa si no quedan grumitos y ta y la cosa es que no queden grumos se disuelve bien tipo así disuelto se vuelca en un tupper esto no se usa más se echa el resto del agua esto no se usa más y le ponemos un poco de aceite de oliva para que parezca que somos gente de cultura porque el aceite de la fritanga no se usa para el pan se le pone como tres cucharadas pero se deja chorrear como cuando te sirven whisky y se mezcla ahí un poco y vamos a precisar como medio kilo de harina blanca picada fina de esa que viene en polvo esta es una receta tradicional que trajo mi tatra abuela cuando se vino de Europa se pone como medio kilo se vinieron en un container que venía de Francia y tuvieron que comer autitos mayore y tomar champagne pero mi tatra abuela estaba embarazada así que no podía tomar champagne pero tomaba igual porque las señoras antes eran así se le pone como cinco cucharadas de harina adentro de la mezcla esa de agua y levadura todavía no se le pone sal porque a la levadura no le gusta la sal y se revuelve más o menos hasta también que se disuelva esto es como jugar a las tortitas nada más que en vez de barro se usa harina y aceite de oliva y se mezcla ahí más o menos un poco y se tapa esto con un trapo hasta que parezca que hay cerveza cosa que demora como 10, 15, 20 minutos más o menos y mientras tanto miramos un capítulo de South Park y bueno pasaron 15 minutos más o menos y tenemos cervecita así que podemos continuar con el pan fácil para gente sin fuerza de voluntad que es un pan sencillo que se hace sin medir y sin pensar entonces se le pone un cacho de sal en lo que quedó del medio kilo de harina blanca picada fina y un cacho es tipo así un cacho más o menos no importa mucho porque se hace a gusto y a veces se le puede poner tipo sal de ajo pero es un asco para comerlo con dulce de frutilla porque ya hice la prueba y queda horrible y se vuelca la harina acá y se revuelve con una cuchara para no ensuciarse los dedos porque si no hay que lavarse las manos se revuelve ahí hasta que está todo medio mezclado se pone un cacho de harina arriba de la mesada como para que no se pegotee y en total se termina usando yo que sé, 100 gramos más de harina echamos tupper echamos cuchara y ahora se amasa hasta que quede parejo un poco no importa mucho hacemos así con la harina que se puso en la mesada se va mezclando hasta que quede todo como una bola consistente mientras recordamos a la tatarabuela que se vino en el container y nos trajo la receta y hasta que quede así como que vuelve al lugar se deja estar 10-15 minutos más se mira otro capítulo de South Park y después se pone en el horno que se va a hacer que se va a hacer un poco más de la fruta y la fruta pasó como 15-20 minutos y esto estaba como más grande y así esponjoso entonces ahora se le saca el aire porque hace un cacho de aire y se empieza a amasar así abundante un cacho más de harina para que agarre como que no se pegue y mientras le vamos dando así se va haciendo cada vez más elástico y resistente y empieza como a soltar el aire hacer cada vez más fuerza y una vez que quede pronto tipo bollito podemos poner en el horno el pan este abuela transatlántica de container para gente sin ganas de vivir y digo que es un pan para gente sin voluntad porque es fácil y no hay que pensar mucho y no hay que medir ni nada ah queda un bollito bueno tenemos una fuente se le pone ahí un cacho de aceite para que no se pegotee se pone el bollo y para que crezca le hacemos unos tajitos o sea que quede lindo para la foto y ahora a ver si puedo sacar esto mira mira bueno no se la cague algo toque ahí esta con sus tres tajos y un poquito de harina para que parezca sacado de una revista si es que se siguen imprimiendo esas cosas y ahora cuando lo lo que voy a echar ahí esta medio que bajo el todo se pone en el horno como a 180 grados 45 minutos o una hora este es un horno personalizado sin números que me mande a hacer y ahora como en 45 minutos o una hora voy a estar pronto ahí esta chau pan bueno y pasó como 50 minutos le subí un poquitito para que se tostara un poquito de calor debe estar como en 200 ahí esta casi sin laburo un pan eso eso es eso es un pan vamos a ponerlo ahí ahí está me ha caído casi esto está caliente está bien está horrible pan está bien está bien